Señor Jesús Jesús Con amor Vengo a ti A darte De ofrenda De amor Me entrego Me entrego Mi Señor Como ofrenda Para servirte Tómame Y Úsame Quiero que todos Los demás Sientan Tu amor Tu fusión Y te sirva Como yo Te sirva Mi Señor Mi Señor Amén 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 Gracias.